¡Gracias por ver el video! ¡Felicidades! ¡Fantástico! ¡Qué guay! ¡Guau! ¡Vas a ser la primera! ¡Vamos a ser las primeras! ¡Ah, sí! ¡Felicidades a ti también, Shannon! ¡Cómo mola! Voy a probar una pirueta súper arriesgada. Chicas, tranquilidad. Sé que es emocionante, pero recordad que sois dos en el escenario. Por favor, ensayad juntas. ¿Ensayamos después de comer? Tengo lío. ¿Y luego? ¿Después? Me viene bien ahora. ¿Puedes? Pues... ¡Venga, vale! ¡Mira! ¿Qué te parece? ¡Guau! ¿Es lo mejor que tienes? ¡Hala! ¡Eres buenísima! Lo sé. Súperalo. Aunque dudo que puedas. Si quieres, después de que tú hagas eso, yo hago. Demasiado visto. ¿Y esto? ¡Oh, qué previsible! Por favor, esta coreografía pide un giro. Mira, algo así. ¿Ves? Mucho mejor. ¿Ah, sí? Cuidado, cuidado. No te va a salir. Te noto indecisa. Es que, como te hagas daño, no podrás ser la primera en actuar. ¿No tienes algo menososo? ¡Ay! Bueno, un fallo no tiene cualquiera. Yo no. Mejor ensayo sola. No vaya a ser que la torpeza se peque. ¡Oh, qué mal rollo! Me recuerda a alguien, ¿no será? ¡Uy! ¿Dónde se ha metido? A ver qué tal bailas con esto. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Nada. Me preocupa Sidney. Creo que va a quedar fatal en la gala. ¿Sidney? Pero si baila genial. Ya, pero tropieza mucho. Igual es por sus zapatillas viejas. A mí me sobran estas, pero no las va a querer. No se fía de mí porque tenemos el mismo talento. No sé. Igual si se las das tú, las acepto. Claro que sí. Somos vieces. ¿En serio? Pues le harás un gran favor. Y ahora, el gran salto. No te va a salir. ¡Ey, Sidney! Me han dicho que estás algo preocupada. Estas zapatillas nuevas... ¡Zapatillas nuevas! Las mías están muy viejas. Es justo lo que necesito. Muchas gracias. Voy a arrasar en la gala gracias a ti. ¡Ay! ¡Uy! ¡Casi me tuerzo el tobillo! ¡Ay! ¡Va! ¡La tercera va a la vencida! ¡Hala! ¿Qué estará pasando? Nuestros collares también brillan. ¡Wow! ¡Viene de allí! ¡Sidney! Creo que me he torcido el tobillo. ¡Ay! ¡Me he hecho mucho daño! ¡Dime que puede actuar, por favor! ¡No voy a poder actuar! ¡No! Tranquise lo que hago. Me he torcido un pie en la pasarela mil veces. Tiene arreglo. Es como si las zapatillas me empujasen. Esas no son tuyas. No son para nada de tu estilo. Se las he dado yo. Estaba con Shari. ¿A quién se le ocurre estrenar zapatillas el día de la actuación? ¡Menuda idea, Estela! ¡Eh! Pero... Sí, ya te vale. Anda, Sidney, quítatelas. ¡Eh! Pero que solo quería ayudar. Es Estela. Ya sabéis cómo es. En media hora se le pasa. Nadie me entiende. ¿Qué ha pasado? He oído un grito. Sidney se ha caído y fijo que piensan que es mi culpa por darle las zapatillas. Pero son tus amigas, ¿no? ¿O solo son amigas de Sidney? Pues al parecer no somos tan amigas. ¡Oh! Lo siento mucho. ¡Qué mal! Por lo menos tú me entiendes. No sé, Daisy. Quizás deba rendirme. We all have our little special spark up deep inside. It doesn't matter what you do. You're always going to shine. Just try. Again and again. Yeah, all you really gotta do is believe in yourself. In life there will be obstacles, but you'll overcome them. And be the best you can be. Stand up and live your big dream. Become who you wanna be. La gala comienza en un minuto. ¿Dónde está Sidney? Creo que no va a venir. Voy a ser la estrella, la que más brilla. Perdón, perdón. Ya estoy aquí. Menos mal. ¿Listas? Tres, dos, uno. Muy buenas noches, fans de Big Dreams. Esta noche tendremos la actuación de baile de Sidney Shannon. ¡Bravo! ¡Eres la mejor, Sid! Y ahora, el gran salto. ¡Vamos, Sidney! ¡Vamos, Sidney! ¡Yahú! ¡Vaya salto! ¿Qué? ¿Te has quitado el collar? Sí, está claro que no somos best friends forever. Espera, Estela. ¿Por qué dices eso? Porque no confiáis en mí. Creéis que le di las zapatillas para fastidiarla. ¡Qué va! Nunca pensaría eso de ti. Es que... ya sabes cómo soy al ponerme nerviosa. Pienso que el mundo se va a acabar y me pongo un poco dramática. No te preocupes, Jenna. Te conozco y por eso te quiero. Vamos a por ese collar. Prométeme que no te lo quitarás nunca más. Promesa, BFF. ¡Eh! Shannon, habéis estado genial. Sidney ha estado brutal. Al final, todo ha salido bien. Sí, todo. Hasta vuelves a llevar el collar. Sí, fue todo una tontería. Seguimos siendo las BFF. ¡Ay, gracias! Pero Sidney me ha pedido que te las dé. Está claro que estrenar zapatillas en una gala no es buena idea. Es verdad. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? ¡Ah! 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 ¡Ah!